Tira de tres, mami te tumbe la grada Tengo todo y antes no tenías nada Usando ropa que a mi hermano le sobraba Ahora compro lo que quiero, la cosa es tan cara Muy buenas chavales, hemos venido a una nueva competición Ya estamos a reventar de competiciones por el canal Tenemos ya tres subidas Y hoy estamos en Guadalajara, Kerr Un pueblo de por aquí La verdad es que no es muy grande Pero tienen barras aquí bastante buenas Son parecidas a las de San Chinarro Que va a empezar ahora la competición con una exhibición No he conocido a mucha gente de aquí A ver que sale chavales Un abrazo chavales que no se oye Va, sube Vamos Luis Chavales, no os lo he dicho pero yo estoy de juez, vale Que yo no participo ni nada Si yo llevo todavía un tiempo recuperándome de la lesión Vamos a juzgar por primera vez porque nunca lo he hecho Quiero empezar A la mentura de balanza Quiero empezar A la mentura de balanza Chavales, aquí estamos de juez Ya han pasado dos Vamos ahora a las siguientes rondas Esta se viene un batallón, dos versus David Vamos a ver quién gana Don't be scared, don't be scared Life's not fair When I'm here, when I'm here Unde the know Didn't know you have heard me Fair Don't be scared, don't be scared chavales Double her Impe Perfecto To my lado Maro. Ola's right To the side Make-me to the side Yeah she across On my side Yeah my baby Boy you crazy She might get a new masycher Yeah she said she wants me of you Okay m cues Chavales is sam Side Start ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!